A la sombra de una sombrilla de encabiceta Un voz muy queda, canta el amor A él es sombrero de sonríos muy ideales Y os vendré iguales a nuestra voz Porque si nuestra voz me invita a conversar Me desprecian vuestros ojos Por Dios lo penséis, mis ojos sin razón Tan fracos y tan dotes como lo es mi voz Doble es quien lo dota, rancos y chumás Es a mi señora, ya es otro cantar Qué motivos tiene para no creer Puesto que se empeña, se lo explicaré ¡Qué interesante! Es un hombre de milas de un manisito Y además es un pollo muy elegante Eso está bien dicho por tu servidor Todo lo contrario piensa del Señor ¡No le quiero responder! ¡Fuelo, vuelo, a él, a él, a él! ¡Fuelo, vuelo, vuelo! ¡Fuelo, vuelo, vuelo! ¡Fuelo, vuelo, vuelo! ¡Fuelo, pisionero, vuelo sin miedo! ¡Fuelo sin miedo! ¡Fuelo sin miedo! que gusta la mirada Ah, ah, ah El amor cuando no puede ser El amor ¡Gracias! ¡Gracias!